¡Ay, se va a pasar! Yo no sé, esto se va a altura. Sí, sería mejor que empezara más abajo. No creo que sea buena idea, Carmen. Será genial, chicos, ya lo verán. No va a funcionar, bájate ya. Luzle más alto desde aquí arriba. ¿Qué pasa aquí? Carmen cree que puede volar. ¡Gracias!